Ya se ha faltado ya. Que salgamos todos. ¿Así? Sí, mira, ahora sí. ¡Ya llegó el manito! ¡No le manito! Mira, no se hace así, sino... Por ejemplo. ¿Listo? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. Venle, papito. Quieto. Ay, pero estaba coinciduoso. Ya quiero ver. Primera vez que le cortamos la uña. Saca la uña. Saca la uña, quieto. Y que no se toque la parte rosa. ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta. Dos. Esta. Quieto. Ay, papito, que se lastima. Tres. Son cinco, acuérdense. ¿Cuántas llevo? Tres. Tres. Muy bien, camarura. Fáfate. Cuatro. Desde allá, ¿no? Cuatro. Y falta tres. ¡Vámonos! Esta. Ah, sí. Esta es la que falta. ¿Ves? ¿Estás grabando? ¿Hoy qué día es? 9 de noviembre. 10. Por favor llamen al estilista Ricardo Grazosa y a Michele. Estalón de Belleza Estética Animal y el presidente de la compañía, Jonathan Grazosa. Gracias. Gracias. Gracias.